En esta oportunidad estamos trabajando primeramente en un diagnóstico según la ocupación de las tierras fiscales en el sector del Bolsón. En este momento nos encontramos en Maginogado, donde la dirección de tierras está haciendo inspecciones en todos los predios de la zona para poder tener un diagnóstico y poder en ese sentido avanzar en la regularización de tierras según el anuncio que hizo la gobernadora hace unos días, este proyecto de ley que se va a presentar a la legislatura para poder avanzar en esta regularización a ocupantes de tierras fiscales que tengan por lo menos 20 años de ocupación. Por el otro lado también estuvimos con el abogado de la Fiscalía de Estado de la provincia tratando algunos temas que ya hemos judicializado desde la dirección de tierras donde hemos detectado irregularidades importantes en la zona sobre tierras fiscales. Hace no mucho detectamos sobre un sector importante de tierras, recordemos que las tierras son del Estado provincial, o sea, son patrimonio nuestro, son patrimonio de los rionegrinos, un loteo muy importante sin ningún tipo de autorización de parte del Estado provincial. O sea, eso ya pasa a ser un delito, por lo cual tomamos intervención inmediata y lo judicializamos. En ese sentido también hemos detectado algunas irregularidades más, por lo cual ya se han iniciado también acciones legales y bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido para poder terminar con ese tipo de irregularidades en la zona que no es solamente porque es el trabajo que tenemos que hacer para conservar lo que es el patrimonio provincial, sino también para poder acompañar a los vecinos y que puedan encauzar sus trámites ante la dirección de tierras para posteriormente poder acceder al beneficio de la adjudicación en beta y poder titularizar sus tierras. ¿Este trabajo se hace en toda la provincia? Lo estamos llevando a cabo en toda la provincia, sí, ya arrancamos el año pasado fuertemente, hemos reforzado el equipo de trabajo de la dirección de tierras, la gobernadora nos encomendó este trabajo, nos pidió reforzar y poder recorrer toda la provincia y poder tener un estado de situación de ocupación de las tierras como para poder tener un diagnóstico y después poder llevar adelante políticas públicas en todos los sectores de la provincia donde tenemos tierras fiscales. Nací acá, en esta chacra. Nacieron mis padres, nacieron mis hijos, mis nietos y tengo bisnietos también, todos en la chacra. ¿Cuántos años calcula que estuvo acá? Tengo 69 años, estuve los 69 acá, nunca me fui, nunca. Y ahora por fin la provincia de Río Negro va a entregar los papeles, ¿qué le parece esta noticia? Sería muy lindo que saliera Los Sueños porque he viajado a Bielma, ¿por dónde no he andado? Me he peleado con los de tierra, le digo la verdad, mil veces, porque muchas cosas que se hicieron mal, porque siempre luchamos para tener un título, para tener una mensura, la mensura aunque sea, para que mis hijos puedan hacerse algo, dejarle algo a ellos, porque lo único que les puedo dejar, no tengo nada más, no tengo capital, no tengo nada, la chacra es un gran capital y no quiero que ellos se vayan porque no tienen cómo hacer nada, quiero que la mantengan. ¿Y qué actividad desarrollan acá todos? Y bueno, cada uno trabaja afuera de los varones, son todos varones, tengo una sola hija mujer y tiene problemas de salud, así que todos van a laburarse afuera, cada uno tiene su casita, se la está haciendo, los que no la tienen hecha, se la están haciendo y otros están cuidando chacras de otros lados.